¿Cuál es el dolor torácico? Mientras practicamos deporte, existen ciertos signos de alarma que nos deben hacer consultar con un especialista o con nuestro médico. Uno de los signos quizás más frecuentes y que más nos puede preocupar es el dolor torácico. El dolor torácico, cuando practicamos deporte, viene representado por una molestia, un dolor en el centro del pecho, en la región external, a veces se puede irradiar al brazo izquierdo y esto debe ser motivo de consulta prioritario para descartar problema cardiológico. Además del dolor torácico, existen otros signos, como puede ser una pérdida de conocimiento o un síncope que ocurre cuando puede existir algún problema cardiológico. Otras veces estas pérdidas de conocimiento son benignas y no tienen mayor importancia, pero es el especialista quien nos lo tiene que decir. Los mareos, las palpitaciones, que el corazón se ponga muy rápido, que notemos taquicardias, que latan muy rápido el corazón, cuando no hay un motivo aparente para ello, también son causas o signos por los que debemos de consultar. Quizás también cabe remarcar que la falta de aire, cuando uno realiza una actividad no muy intensa, que aún no le puede mosquear, esa sensación de que no le llega el aire a los pulmones, a veces representa algún problema de contractilidad del corazón o puede equivaler a algún problema arritmológico, que es un motivo para que el especialista nos haga una exploración completa. En la Fundación Jiménez Díaz disponemos de una unidad de chequeos deportivos para detectar cualquier tipo de anomalía derivada de la práctica deportiva. La Fundación Jiménez Díaz